hola amigos qué tal cómo les va bienvenidos comienza la verdad de la milanesa de este miércoles 9 de octubre cansado pero contento terminamos la edición 1189 del semanario el bocón que mañana va a estar en todos los kioscos en todos los domicilios de los suscriptores agradeciéndole todos como siempre el apoyo que ya va a cumplir 24 años ramoncito arranque no más cómo roban nuestros sueños los que hoy se sienten dueños resultó este gobernante más ladrón que los de antes no te dejes pisar pueblo por estos miles farsantes gracias ramón muy amable que empezó fuerte empezó con todo duro el hombre duro duro y bueno vamos arriba bueno vamos a empezar con un tema que voy a dejar claro dejar claro porque se ha hablado muchísimo de lo que recibe lo que cobra de la plata que le entra al bolsillo a la vicepresidenta de la república lucía toponaki hay una especie de discusión en todos lados en las redes sociales de todos lados y vamos a tratar de dejarlo absolutamente claro les pido que no se calienten porque cuando les diga las cifras oficiales rubro rubro por rubro de lo que cobra lucía toponaki y además lo que nadie sabe que también lo vamos a decir ustedes se van a calentar porque sin duda que es indignante que una persona por más vicepresidente de la república que sea o senador o lo que sea o por más votos que haya tenido cobre una cifra en este país en un país muy empobrecido y empobrecido por el saqueo que le han hecho el sistema político uruguayo durante décadas y décadas cobre una cifra similar voy a la a las cifras oficiales el sueldo nominal de lucía toponaki lo que cobra ella en la mano 382 mil 970 pesos reitero 382 mil 970 pesos que equivalen a 10 mil dólares es un poquito más 10 mil dólares 10 mil dólares por mes de sueldo imagínense lo que es eso después tiene gastos de representación que equivalen a 145 mil 453 pesos 145 mil 453 mil pesos eso es lo que ella cobra que son los gastos de representación los gastos de representación son simplemente lo que ella dispone para gastar para representarnos a todos nosotros un robo un robo manarmada innecesario totalmente pero son 145 mil 453 pesos que en algún momento el propio parlamento se votó de esa partida de gasto de representación los señores tenían que gastar esa plata correcto tenían que tener esa plata porque decían que gastaban mucha plata de su bolsillo representándonos a todos nosotros bueno hoy nos están representando y cobrando los gastos de representación haciendo política partidaria haciendo la política más inmunda electoral están en campaña viven recorriendo todo el país con la plata nuestra y utilizan los gastos los gastos de representación siguen partida para secretarios esto es una partida que se votaron para ellos poder contratar gente que viene de afuera y les pagan un salario para que los ayuden son los secretarios que ellos tienen hay gente que tiene 345 pero normalmente para evadir pagarles los sacan a comisión son empleados públicos que los toman a comisión en otro lado correcto los toman a comisión y cuando se toma un empleado público en comisión siguen cobrando su salario de el lugar donde trabajan o sea si son empleados de ut por ejemplo y los toman a comisión es empleado sigue cobrando en la ut el sueldo íntegro íntegro y esta gente se mete la plata en el bolsillo que gastos de secretaría van a tener y cuántos secretarios necesitan o tienen los disponen ellos solamente y con un agregado más todavía más candentante no tienen que rendir cuentas ni los gastos de representación ni la partida para secretarios y además los tendrían que tener en caja los tendrían que hacer los aportes correspondientes al banco de previsión social de los secretarios que contratan muchos de ellos no tienen no están en el bps están en negro adentro del palacio legislativo están en negro y ya hay antecedentes que no voy a perder el tiempo ahora pero en otro momento se lo doy con mucho gusto hay antecedentes de legisladores que les hicieron un juicio laboral y tuvieron que pagar una fortuna por haber tenido secretarios siete y ocho años trabajando en negro correcto eso eso es así de claro bueno voy a más sigue cobrando lucidato polán que partida de prensa la tristemente famosa partida de prensa de 30 mil 310 pesos 30 mil 310 pesitos que se lo mete en el bolsillo no compro de un solo diario no sé si sabe leer esta vieja partida para celular cuatro mil seiscientos veintisiete pesos o sea ella gasta el celular habla todo lo que quiere y no paga se lo pagamos todos nosotros los giles de la película somos nosotros los giles de la película el total que cobra lucía topo las que es el setecientos veinte mil quinientos diecinueve pesos le dije que se iban a calentar se los reitero setecientos veinte mil quinientos diecinueve pesos es el total de lo que cobra lucía topo las que por este en todo sentido ahora bien música declaró que cobra cincuenta y cinco mil pesos por mes y lo juro dijo no sé por quién lo juró pero es verdad no mintió música todos dicen que mintió música no no mintió música lucía cobra cincuenta y cinco mil pesos por mes el resto el resto los seiscientos y no sé cuánto setenta y cinco mil pesos se los da lo dona a su partido al movimiento de participación popular tupamaros lo hace porque quiere y tiene ganas y si quiere hacerlo lo hace correcto pero está cometiendo un delito grave que nadie lo está señalando ni subrayado acá hay partidas que el parlamento el legislador propuso y aprobó que son destinadas a distintos rubros y no se puede cambiar el rubro del dinero o sea si vos tenés dinero para cobrar treinta mil pesos de partida de prensa y no gastan los treinta mil pesos gastan menos el resto deberías devolverlo entiende no regalárselo el mpp para que después el mpp recibiendo esos seiscientos y pico mil pesos por mes tenga una fortuna dinero porque lo hace con los veintinueve legisladores que tiene el mpp para que para lo que estamos viendo ahora exactamente ahora toda esa cartelería que vemos toda su publicidad en diarios en radios en canales de televisión todo ese es increíble montaje electoral que tiene el mpp lo hace y lo paga con nuestra plata y haciendo un cambio del dinero y utilizando dinero que son para unas partidas específicas porque lo dice claramente el decreto para que se debe utilizar ese dinero lo utiliza para otra cosa en este caso para hacer campaña política electoral y eso es un delito un delito que está claramente penado por el código penal y debería alguien hacer la denuncia correspondiente o más bien cualquier fiscal debería actuar de oficio o el fiscal general el doctor jorge díaz debería actuar de oficio como lo ha hecho en otras oportunidades actuar de oficio en investigar en qué se gasta el dinero de las partidas de los legisladores y sancionar como corresponde a dichas personas hay antecedentes del caso hay antecedentes que han ocurrido en la intendencia de flores ocurrió con el intendente masulo que utilizaba el dinero de distintas partidas que recibía y que eran para ser utilizadas para una cosa específica la utilizaba para pagar los sueldos de la intendencia y fue sancionado por la justicia por eso así que que quede claro el tema es así absolutamente así de claro y queda de esa manera me voy a otro tema rapidito no están robando la cara pero me voy a otro tema a ver lo tenía por acá voy a hablar de fernando amado fernando amado diputado colorado que ahora se fue para el frente pero vamos a pasarle a ustedes en forma textual en la voz de fernando amado lo que decía y esto quiero que sea simplemente una representación de lo que son los políticos los que buscan sólo poder los que buscan sólo acomodarse los que buscan sólo estar chupando la teta del estado y no les importa tres carajos ni el país ni la gente ni cómo vive la gente ni si llega a fin de mes sin si están deprimidos no le importa a los jubilados los pensionistas no le importa a los desocupados no importa nada lo que le importa es perpetuar en el poder de tener el culo en una banca y para eso fernando amado es mandado a hacer escuchen ustedes atentamente en esta entrevista realizada con el periodista miliano cotelo a fernando amado miren lo que decía porque se rumoreaba que él iba a terminar en el frente amplio escuchen lo que dice fernando amado en esta entrevista y se van a caer de espaldas y nunca lo pensé y nunca estuvo arriba de la mesa porque yo no me diría nunca a un frente amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras como la de venezuela esto una dictadura terrible militarista violadora de derechos humanos no me iría una fuerza política que lamentablemente perdió aquel aquel principio ético de su fundación en donde una de las cosas que venía era rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo no podría sumarme una fuerza política que perdió la mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad y que además tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación con la seguridad con una cantidad de áreas incluso con las políticas sociales bueno escuchemos ahora al mismo fernando amado hace poco tiempo cuando resolvió irse para el frente amplio y unirse a daniel martínez esto decía la prensa y esto es lo que decía el propio fernando amado unión de izquierda republicana liderado por fernando amado ex partido colorado anunció su apoyo a la candidatura del candidato del frente amplio daniel martínez yo creo que fernando amado se tendría que ir del país yo no sé cómo le dan la cara como puede ser tan caradura no de haber opinado de una manera y terminar opinando de otra manera totalmente distinta y unirse a lo que él descalificó descalificó en forma total descalificó en forma total este ahora abrazado con martínez no sé la verdad no sé y que lo voten y que salga legislador del frente la verdad es horrible bueno para aquellos que siempre dicen bonica critica destapatarros denuncia nada le viene bien o lo que sea yo le voy a decir para el final del programa que he sido el que ha presentado la mayor cantidad de propuestas para mí importantes para mí poder salir con estas propuestas la propuesta de reforma electoral para mí es la más importante de todas y somos los únicos que la hemos presentado la estamos potenciando la hemos escrito y la hemos entregado a distintos legisladores para que la estudien para que la vean todos nos dicen está genial pero nadie mete para adelante porque nadie quiere perder el poder del sistema electoral actual de las famosas listas sábanas de poder acomodarse con el líder que los coloque en tal o cual lugar lo que estamos viendo hoy en este tramo final lo que vimos el mes pasado cuando se elaboraron las listas sábanas ha sido asqueroso ha sido inmundo ha sido deprimente ustedes se dan cuenta que hay gente que pone a su esposa de suplente como hizo manini no a su esposa de primer suplente al senado a su esposa en el tercer lugar del senado porque tenía que ser una mujer a su esposa además como candidata a diputado por artigas eso hizo manini el que viene a cambiar la forma de hacer política no hay mujeres en cabildo abierto que tengan la preparación o la personalidad o el coraje de ser legisladoras y ocupar un lugar de privilegio a mí me parece una barbaridad realmente pero pasa en todos lados miren la pelea que hay ahora con verónica alonso porque ve que puede no llegar a ser senadora con sartori y que eso dan marcha atrás y ponerse el primera la diputación de montevideo canelones y el pastor evangelista este de astugue dijo que no y ya se pelearon que eran tan hermanos tan hermanos que eran con el pastor márquez ahora se odian porque le dijo no ese lugar es mío y verónica alonso queda ahora en una situación dramática para ella porque sartori tiene que sacar dos senadores y para eso necesita 150 mil dólares de piso y vas tener 150 mil dólares perdón 150 mil votos dólares sí que los tiene y más pero votos en la en la elección va a ser difícil y si no llega no es nada se pierde el palacio legislativo verónica alonso la máxima trepadora política que conozco deja de trepar miren cómo dan vuelta las cosas y todo por el armado de las listas de quién pongo quién no pongo si este después es candidato intendente y sale intendente es importante el que sea su primer suplente para que ocupe la banca hay gente que te dice no yo pongo a mi mujer porque bueno porque tengo que defenderme de esa esa banca es mía si yo no estoy tiene que estar ella estamos todos locos bueno nuestra propuesta es cambiar radicalmente eliminar las listas sábanas y que se pueda votar a este sí este no de una nómina que propone el candidato y todos podemos ir a votar y elegir a este sí este no de esa nómina que aparece por por orden alfabético con los nombres con el currículum con todo para que nosotros saber quiénes son y ahí elegimos y decimos este votamos este no o está en la lista voy a votar quién está mira quién está enrique pintado ni en pedo lo voto a este pelotudo ni en pedo lo salteo no le pongo el dedito y le pongo te voto o viene después no sé cualquiera el que estoy quieren nombrar el que sea a gustavo penadés lo voto no lo voto no lo voto más no quiero más no lo quiero más en el parlamento no lo quiero geber no no quiero a sanguinetti dejate de joder ancianos de 80 y pico de años hoy son candidatos al senado mira story a story candidato al senado lo vemos hablar en la televisión no puede ni hablar no puede ni hablar y sin embargo es el primer candidato al senado y va a salir senador y lo vamos a tener ahí con 80 años sentado en el senado en lugar de darle la posibilidad a los jóvenes brillantes que tenemos gente de 30 40 años 45 años que están en la plenitud de su vida que están estudiando permanentemente que se están actualizando permanentemente y sin embargo los lugares están ocupados por sanguinetti ocupados por astori estaba viendo a sergio abreu sergio abreu 70 y pico de años ocupó todos los cargos posibles fue candidato a la vicepresidencia se quito candidatar a la presidencia 40 veces fue ministro fue senador fue diputado dejate de joder abreu dale el lugar a otro que querés seguir chupando de la teta del estado no me joda muchacho demos vuelta a la página modernicemos podemos votar este si este no estoy seguro que esa gente que estoy nombrando si está en una lista para elegirlo la gran mayoría los va a saltear los va a saltear y va a decir este no este no bueno esa es nuestra principal propuesta porque sabemos que es una reforma electoral como ocurrió en brasil como está ocurriendo varias provincias argentinas y se puede elegir a quién votar de una lista y no tenemos que seguir votando más la lista sábana ahí empieza el gran cambio soñado ahí empezamos a quitarle el poder a la este sistema político profesional y ahí en que empezamos a ser representados de verdad en el parlamento por gente que votamos nosotros que realmente tienen votos atrás hoy tenemos senadoras y senadores sentados en el parlamento que no tienen 500 votos en su pueblo a quien representan solamente representan aquel que le puso la lista sábana hace muchos años que denunciamos hace muchísimos años que no jugamos más que la vida no jugamos el futuro porque porque somos locos o porque tenemos principios o porque bien seremos locos seremos anormales tendremos una falla pero no me puedo acomodar me han ofrecido acomodarme mil veces no me puedo acomodar es más fuerte que yo yo lo lamento no por mí que soy un loco sino por mi familia por mis hijos que podrían estar con el futuro asegurado acomodados por mí habiendo yo aceptado ser acomodado y no lo he hecho y ahí están peludeando en la vida con los mismos problemas que tengo yo y que tenemos todos no soy gente de plata soy gente que ama mi país ama lo que hace y no sabe hacerlo de otra manera hemos propuesto un día les voy a contar esto con lujo detalle hemos propuesto el sistema de cobro de patentes con el combustible no lo inventamos nosotros sino que lo copiamos y lo hicimos a la uruguaya copiamos que lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo al poder decirle a la gente que en el uruguay lo hicimos lo preparamos lo escribimos lo presentamos cuando el congreso intendente se rendió con mujica nanchorena para resolver la guerra de las patentes presentamos también un proyecto sin ser diputados sin ser senadores apoyándonos en legisladores que no sé no se escuchaban y nos recibían nuestro proyecto cuántas veces propusimos que había que dejar de cobrar la patente la patente no se debe cobrar se debe cobrar en el combustible y la patente en el combustible es democracia el que más anda más paga el que menos anda menos paga y el que no anda el que tiene el auto guardado en el garaje no paga y eso está bien eso democracia pura yo le voy a dar una cifra para el final del programa para que ustedes se queden pensando en lo que les estoy diciendo en el proyecto en el momento que nosotros hicimos el proyecto para cobrar la patente con el combustible es decir cuando usted va a echar combustible si echa 10 litros 10 litros de hay ahí un porcentaje para la patente y la gente de retención en la estación el que tiene que hacer el cheque en la estación después es simplemente es una comisión administradora que reparte el dinero a las intendencias de acuerdo a la cantidad de automóviles que tiene padronado cada departamento y la población de cada departamento esto es una ecuación es muy simple muy simple y además es muy justo y se recibe la plata en efectivo todos los meses cuando nosotros lo presentamos mire yo le voy a dar una cifra y la discuto con quien sea la debato con quien sea solamente con dos pesos 50 centésimos por litro de combustible super nasta super solamente de nasta super dos pesos con 50 centésimos que se aumentaba la nasta se cubría absolutamente todo lo que recaudan las 19 intendencias por concepto de patente y se eliminaban de cuajo la morosidad se termina la morosidad se termina toda esa burocracia armada en cada intendencia para cobrar a los morosos se terminan los abogados los juicios los juicios los embargos para cobrar las deudas de los morosos se termina todo eso con dos pesos 50 por litro de combustible super se cubría absolutamente todo lo que cobran las intendencias en el rubro patente y no lo quisieron hacer no lo quisieron hacer ni siquiera lo quisieron estudiar querían salvarse de la guerra de patentes nada más y seguir cada uno de ellos chupando ruedas de toda su burocracia infernal de gente que tenemos al santo pedo en nuestro estado nos reencontramos mañana que pasen bien chau como roban nuestros sueños los que hoy se sienten dueños resultó este gobernante más ladrón que los de antes no te dejes pisar pueblo por estos miles farsantes se proclaman socialistas y de sangre comunistas pero son estafadores son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de toda su riqueza mientras se le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza